En las puertas del gobierno regional de Junín, un grupo de personas que llegaron desde Jauja con arengas y pancartas en mano le decían no al proyecto de la construcción de un aeródromo en Orcotuna, cuando en ese momento se discutía sobre el otorgamiento de la Buena Pro a una empresa que ejecutará dicha obra. El consorje estaba interesado en realizar este proyecto. Es así que creo que es decisión de cara al consejero regional poder velar por el desarrollo de la región Junín y de la macroregión central. Nosotros como consejeros regionales, si bien somos representantes de una provincia, no olvidemos que nuestra posición es de consejero regional y tenemos que velar también los intereses como región para poder traer un proveniente mejor en un futuro. El gobierno regional lo que hizo en una primera instancia es dar el título a militante para que la empresa privada o alguna empresa privada se pueda interesar. Es así que hemos seguido los procedimientos enmarcados a ley. Les vuelvo a decir que la Contraloría ya ha pedido toda la documentación hace meses atrás para poder verificar. Nosotros como consejo regional, en este momento, les vuelvo a repetir, al momento de priorizar esa iniciativa privada, sabíamos claramente lo que continuaba, porque en la misma legislación está especificado así. Continuaba la adjudicación directa, en el segundo caso, mandada a una licitación, si es que había más proponentes. No ha sido así. Así que nosotros, les vuelvo a repetir, la documentación está desde el mes de noviembre en un archivo en el Consejo Regional, donde están las garantías financieras del consorcio. El consorcio ha renovado su carta fianza, que el Consejo aprobó por 1% de la inversión total, y en este momento la carta fianza es por 3.264.960 soles. En dicha sesión de consejeros y con la presencia del presidente regional, se dio la buena apro a la empresa Consorcio Gran Aeródromo Huanca, compuesto por dos empresas peruanas y una extranjera, el cual firmará el contrato en un mes, luego esperar dos meses más para el gran inicio de dicha obra. Para hacer más infraestructura en nuestra región, hagamos de conciencia hermanos bancarinos, hermanos políticos. En total el monto de inversión son 326 millones de soles, aprobado por seis votos a favor y cuatro en contra, siendo los consejeros Guari y Barrios quienes se mostraron en todo momento en contra, fue lo que hubo algunos con atos de bronca. Si en el gobierno, en el ámbito del gobierno regional, hay un aeropuerto que además ha sido declarado de interés nacional, ¿cuál sería lo más inteligente, lo más razonable, lo más propositivo? Sumarnos a esa iniciativa para que se consolide de la mejor manera ese terminal aeropuertal. De eso se trata. Acá no podemos decir, no, el tema de Jaoja está ahí. Acá estamos hablando del aeródromo Huanca, estamos hablando de la región Junín. Ni Huancayo, ni Jaoja, ni Orcotuna, ni Concepción. Estamos hablando de la región Junín. Si bien es cierto que el Francisco Carlé estará en Jaoja, pero el Francisco Carlé pertenece a la región Junín. Seguidamente es bueno señalar lo siguiente. Cuando los aviones aterrizan con pasajeros en el aeropuerto Francisco Carlé, son pasajeros que aterrizan ahí para venir a Huancayo, o en todo caso para ir a la selva central. Adicionalmente tiene un valor agregado para el factor económico para la provincia de Jaoja. Entonces no nos podemos desentender de ninguna manera que no vaya a afectar a los hermanos de Jaoja. Si no, no tendría razón de que estén acá. Por eso justamente han venido a mirar cuán responsables son sus autoridades al momento de decidir un asunto sumamente importante. Que por supuesto lo es, lo es. Al respecto, el consejero representante de Jaoja solo atinó a decir que daría la palabra a algún asistente jaugino para que explique el por qué es que no debería de construirse el aeródromo ya que se cuenta con el Francisco Carlé en dicha provincia. Nos demarra un sentimiento tanto de lo que está ocurriendo acá internamente y externamente. ¿Cuántos habrían querido o quieren participar en esta reunión tan precedental para mí en esta difícil situación de representación? que todos saben, que sin el ánimo de desnaturalizar esta reunión quieras o no siquiera se está vinculando con la situación de la doctora de Jaoja y lo que estamos pretendiendo aprobar el día de hoy es que no estamos. En ese sentido, con el derecho que me asiente el reglamento interno del consejo, estando aquí presente, para mi percepción, grandes profesionales jauginos, paisanos míos, políticos, que conocen el tema, quisiera merecer la composición de esta reunión, concederle a cualquiera de los paisanos afilios, que conocen, para de repente ilustrarnos más el sentimiento, porque yo estoy realmente cansado de la polarización que ha abierto este tema y el distanciamiento de Jaoja y Huancay. Entonces, yo concedo, o sea, acaso no he coordinado con ninguno, o sea, veo líderes, inclusive candidatos, que traen el valor en estos momentos y te concedo la palabra. Si no hubiera esa opción que no se diera, concedo a cualquier de los colegas consejeros y tiene. Al finalizar la reunión, a promedio a las 6 de la tarde, hubo un promedio de 6 personas que agredieron a consejeros jaugularcos, empujándolo con una silla.